Hola, soy Jonathan Lopera, estudiante de Ingeniería Industrial. Lo que más me gusta de mi programa es que puedo desarrollar habilidades y herramientas con el fin de optimizar procesos industriales, adicional a esto a diseño de empaques de productos, logística y gestión de la cadena de abastecimiento. Debido a la enorme temática de mi programa, puedo desempeñarme en diversos campos laborales, en finanzas, en logística, en producción y otros aspectos económicos. No lo pienses más y matrículate ya en el polio.